Y vamos a esperar que nos den una cama para subirte a terapia intensiva y la temperatura muy alta y no se baja y no puedo respirar, me cuesta mucho trabajo respirar. Cuando empecé a sentirme mal, pues obviamente lo primero que hice fue ir a sacar mi prueba para ver. Después de eso no sé bien los detalles de qué habrán hecho adentro, pero sí me parece que sí lo tuvieron que abrir. A año y medio de que el actor Toño Mauri tuviera un doble trasplante de pulmón, nuevamente tuvo que ingresar al quirófano. Debido a varios contratiempos que él tenía en su salud, en esta ocasión tuvo que ser ingresado de emergencia en un hospital de Miami. Lo tuvieron que operar de una obstrucción en el intestino, pero gracias a Dios vinimos súper a tiempo. A través de una entrevista telefónica con el programa Ventaneando, Antonio Mauri, hijo del actor, dio a conocer los pormenores del estado de salud de su padre. Afortunadamente el actor se encuentra estable, ya salió de la operación, pero aún está en el hospital. Todo súper bien, pues ya estaremos aquí un tiempo más en lo que se recupera. Al parecer Toño empezó a tener fuertes retortijones, que no paraban ni con medicamento. Por la mañana tomaron la decisión de ir al hospital. Y ya que los médicos lo checaron, se decidió que era mejor operarlo, porque estaban muy a tiempo. Trató de tomar cosas para el estómago, pero nada le servía. Antonio aclaró que esta operación no tuvo nada que ver con el doble trasplante de pulmón que tuvo el actor hace un año y medio. Sobre esto, Antonio Mauri mencionó. Gracias a Dios, si algo está perfecto son sus pulmones. Esto fue un poco por lo que le habían hecho de su operación de vesícula, pero gracias a Dios está todo súper bien. Hace unos días atrás, el actor compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, que había regresado al hospital, Hale Shands, donde le hicieron ese doble trasplante de pulmón. En ese momento, Toño Mauri escribió. De regreso a Shands, pero a mis chequeos después del trasplante, cumpliendo un año y medio con mis nuevos pulmones, a través del programa Reflexiones de Don Francisco. A finales del mes de abril pasado, Toño Mauri se sinceró. Y recordó cómo él llegó al hospital al inicio de toda esta situación mundial, creyendo que solo iba a estar ahí unos cuantos días, sin saber que saldría ocho meses después. El actor narró lo siguiente. Sobre su doble trasplante de pulmón, Toño comentó que es como si su vida empezara de nuevo. Sobre esto, Toño explicó. Tras esta dura situación, el actor comentó que tiene una perspectiva completamente diferente. Él afirma que si una persona está en este mundo, es por algo. Que si Dios en su caso le dio la oportunidad de regresar, es porque él aún tiene una misión por cumplir. Él asegura que su misión probablemente sea dar su testimonio. Y es lo que a lo largo de este año y medio ha estado haciendo. Contarnos cómo le fue, después de todo lo que ha vivido. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.